En nada más y nada menos que lo que es el behind the scenes del video de John Wayne que nos tiene por ahí una sorpresita, vamos a ver, vamos a ver qué es la que hay John Wayne, qué es la que hay Papi, yo lo que te traigo es un paquete de cerveza, en verdad yo no estoy comiendo Ahora te voy a hablar claro, tengo un temita nuevecito de paquete que todavía me ha sonado aquí Yo creo que Vega lo está cocinando todavía Pero hablando claro, es un tema bien diferente, se acopla lo que es el ambiente de Miami como entiende, el sur de la florida, tú sabes que John tiene controlado esto Y fue con nada más y nada menos que el hombre del uva uva, este es lo que conocen, Ariel Escuro Saludos mi gente, ya tú sabes, yo soy el de Miami aquí, ya tú sabes, colaborando con el John Wayne que tenemos un temita diferente a lo que es el reggaeton, con el ver cómo estamos diciendo marca y yo sé que nos vamos a quedar por la ciudad de Miami, pero en lo pronto Ok, John Wayne, ya que me tienes Ariel ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú crees que si nos ponemos la silla caliente el Mercurio? Papi, hablando claro, yo pienso que sí porque el viaje no intentas aprovecharlo Y ya está en Miami, ¿verdad? ¡Azóntalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ariel, cuéntanos papá, qué es lo que estás haciendo, hemos escuchado mucho de ti pero como que a la misma vez, como que yo no sé si puede que te están aguantando o qué es lo que está pasando pero yo, vamos a hablar claro aquí, vamos a hablar claro ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Te estás diciendo, te mirando parles y me casi está riendo, es malo, ¿viste? Porque me está tripeando hace rato Déjame ir a quieto que no quieras hablar porque el sábado es el sábado, ¿eh? No me lo platicamos porque están trabajando, ¿no? Son malo, ¿viste? Yo voy a activar el combo, ustedes no están viendo para allá, me están echando leña hace rato No, ahora estoy trabajando lo que es con Meca, todavía estoy bajo West Palm Utd, ¿no? Mucha gente me conoce por lo que es West Palm Utd Son los rumores, los rumores que se habían escuchado en la calle, ¿no son ciertos? Yo ahora sigo firmado bajo West Palm Utd, aquí están las pruebas, los tíos Y nada, pero estoy pregando lo que habla con Meca, ¿no? Primero ha dicho esto con él, yo conversé con él, llegué a West Palm Utd y todavía sigo con él y nada, tenemos varios temas que van a salir pronto a la calle Oye, Ariel, hubo un par de discos que se han tirado por el sello Gold Star Pero como que no vimos la participación de lo que es el corillo de Gold Star Vimos más, tú sabes, lo que está de eso, ¿tú crees que hay una razón por eso? O dime tú, porque yo hablé con Trevor Klan la semana pasada y tuvieron algo que decir ¿Qué tú tienes que decir? No, 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 yo pienso que esto es la educación de su tiempo, ¿no? Y pues cuando te toca tipo de copas, yo tengo una participación en el disco de esto y como quieras, en YouTube, todo de lo que es rumor de guerra, de que sabía de que se ha servido encantando Y pues nada, estamos trabajando, viene el flow que es la carrera de Ariel El Puro Ya mucha gente me conoce, la que los moquea, hubo a Eje y vamos a salir por ahí Y ya papi, te estoy diciendo, a ti se va a caer por todo Venga la nueva amenaza, a ver que yo te callé Y un gay, ya tú sabes, éramos en Miami con el parque de Yau Oye, y ya hasta que estábamos en Miami, ya has tenido la oportunidad de conocer a tu marido Porque Miami es conocida por las cubanas presionadas por ahí Ayer, ayer, ayer firmó la disco No, ayer firmó la disco y eso es otra cosa, ahí te llevo la primera vez que en Miami, gracias a Dios Y de verdad, la gente es bien chévere, los cubanos Saludos a toda esa gente de Cuba, Latinoamérica y así Bueno, aquí regresamos a lo que es el Choco Mertriado, tuve que cortar la entrevista Pero nada, después de ese video, ya tú sabes, estamos aquí con El Puro Pero, oye, Jan Wayne se me sigue escapando, mi hermano Él se cree que tú me entiendes Esto es de él, oye, esto es de él ¿Sabes? El exclusivo es con Jan Wayne y estamos activados para lo que es el video Vamos a estar un poquito behind the scenes para que vean las modeos que están Muchachos Pero, 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 yo no le pregunto a Jan Wayne porque lo meto en problemas Pero, ¿qué tú crees de las modeos? Yo siempre he dicho que las pruebas latinas son los más rindos que hay Y en verdad, yo soy yo, está muy curado Ustedes van a ver Jan Wayne, eso es Yo te digo lo mismo ¿Sabes lo que yo le digo? Ay, gata, si a usted le gusta de la mata Toma el ron a la roca y quita el chelabata Ay, gata Si me coge mi ataque Dale, flaca A veces me embaraza, que es lo que Está buscando que la provoque Que saque de los míos Y que poco a poco te cae Ay, que es lo que, que es lo que Que te provoque Gata atraviesa pa' dejar que el bloque Y que dice, ladies, I wanna see you, yeah Bounce for me, bounce for me, bounce for me Bounce for me Bueno, ya lo escucharon, esto es el show mal criado Y me voy a ir ahí, porque de verdad, de verdad, que tenemos que ver lo que pasa en el video Y después, pues, veremos lo que pase por ahí, vamos a seguir a esta gente a ver qué pasa Me puse en la silla caliente y no pudo, ¿viste? No, 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 es que lo vamos a dejar ahí porque Mi gente, lo vamos a dejar ahí porque Él me va a deber, hoy se compromete a darme una entrevista por el show con mal criado Vamos a todas Martes, ya tú sabes, los martes de 8 a 12 No hay más nada que hablar, así que No hay más nada Oye, estás en cámara, te están viendo, mire, eh Saludate a esa gente, ya tú sabes, para más información de los, de los temas nuevos, de la carrera de Ariel El Público Pueden entrar a myspace.com Slash El Puro El Duro, ¿ok? Ya tú sabes, Ariel El Puro, Golker Music, Tavi, Tico Maita, trabajando a fuego, Ariel El Puro Oye, y no hay promoción para esta gente El Puro El Duro, Golker Music, Tavi, 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 Tavi Y no hay bicadre, pues야지, Tavi, Tavi, Tavi Chreci, Tavi, 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 Tavi Y, Marketing, Tavi, 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 Telu, Conte a disposición de estosamentos Ya tú sabes, aquí la compañía más sólida de Puerto de la Florida, que habla Music. Hay que hablar que estamos trabajando, tú sabes, con Segundo Pla, Street Dream Studio, la compañía nueva que está subiendo desde Calle.